Aprovechando el tema de momento, que se habla de dos de los grandes de la llamada Trinidad de DC. Encuentro el momento indicado para hablar del Caballero de la Noche, Batman. Batman por aquí, Batman por allá. Todo el mundo conoce a Batman de alguna forma u otra. Por alguna razón es un héroe bastante empático, desde la forma en que viste hasta su seria cara que significa que viene a protegernos. Es difícil no verse identificado con Batman o aceptarlo como un gran superhéroe. Es un personaje que se toma tan en serio su versión de lo que es la justicia, que su vida entera la dedica a combatir contra el crimen. Eso hace que nos relacionemos tan fácil con él. Su sufrimiento, su sacrificio, su atención al detalle, su inteligencia y la innumerable lista de factores que han hecho a este un gran héroe con el paso del tiempo. Pero es bueno de vez en cuando regresar al material original. Conocemos a Batman por tantos medios, videojuegos, películas, series, juguetes o lo que quieran, que rara vez volvemos a su origen. Al mundo de los cómics. Es una espinita que seguramente más de alguno tendrá. A más de uno seguramente le ha pasado que le encanta el murciélago pero sienten un pequeño vacío porque no han leído su material original. Y es que la verdad, ¿cómo hacerlo si no encuentran un motivo para leerlo? Bueno, este es el objetivo de este video. Que se pregunten al menos por un momento si tienen algún motivo de fondo para leer a este superhéroe. No soy el mayor experto en cómics pero les trataré de dar una respuesta en base a mi propia experiencia. Leer a Batman es adentrarse a uno de los héroes más complejos que se han tratado en la historia del cómic. De entrada tienes una selección de títulos inmensa en su haber, donde se ha explorado de todo por lo largo de los años. Desde las muchas pruebas que nos han llevado a ver las partes de su personalidad, extendida por la gran cantidad de enemigos y aliados que ha encontrado en su haber. Con Batman tienes una selección de los mejores villanos que ha dado el mundo de los cómics. Un héroe es tan grande como sus adversarios lo hacen crecer. Y Batman durante años ha tenido de los mejores. Pero fuera de mencionar lo que seguramente has escuchado en otros lugares, te diré que es lo que más me gusta a mi de Batman. Y porque para mi leer una historia de él es un placer. Leer a Batman es leer algo profundo y triste. Los cómics tocan la tristeza desde muchos ángulos, rayando la delgada línea entre lo que es la bondad humana y el monstruo que podemos convertirnos. El conflicto en Batman siempre es nuestra humanidad. Es por eso que resuena tanto con nosotros. El lugar donde se efectúan sus cómics Ciudad Gótica representa lo peor en lo que puede caer la humanidad y como a pesar de ello hay brillos en sus rincones escondidos. Batman es el personaje que saca esos brillos en las personas. Es un héroe porque inspira a ser mejor al igual que inspira a ser fuerte y enfrentar los problemas que la vida te da con todo el potencial que hay en ti. Tu inteligencia, tu físico, tu sabiduría. Todo tiene que ser probado al máximo para sobrevivir. Y eso es lo que Batman enseña. Siendo la representación del humano llevado al límite de lo que es posible hacer o no hacer. Eso es la base, pero si buscas las temáticas más recurrentes que se toman en sus cómics te puedo decir que debes leer a Batman si te interesa La decadencia humana, la humanidad en las personas, la soledad, lo difícil de la vida, dónde podemos caer si no tuviéramos límites, el cómo puede decaer una sociedad, traumas psicológicos, traumas psicológicos, lo incomprendido en cada persona, esperanza, y en general, el camino que eliges en la vida. Y para terminar, problemáticas que puedes encontrar recurrentes en sus cómics, de donde se desprenden sus historias, son La mafia, investigaciones policiales o temas de detectives. Es el mejor detective del mundo, y cuando se acuerdan los escritores, sus historias son de las mejores. El gobierno, la corrupción, las ideologías y la religión, la vida de los desamparados, peleas por poder, abuso de poder, asesinatos, dinosaurios en serie, entre otras. Ah, y claro, con todo eso me refiero a las lecturas diversas de Batman, porque si quieres ver algo de fanservice, y ver a Batman convertirse en un dios, sentado en la silla de Metron, o cómo mata a Darkseid con una bala, de eso también hay mucho en los cómics, y diversión para rato. Es lo genial de los cómics, son un medio para leer de todo. Bueno, espero que eso les dé algo de guía a los que no han tocado un cómic del personaje, y a futuro estaré hablando de varios de los que en lo personal son mis favoritos de Batman. Mientras tanto, pasemos al otro héroe que será la plática de los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.